en la recta final bienvenidos una vez más a en la recta final nos acercamos al día 0 19 de mayo elecciones en la república dominicana vamos ahora a recibir acá al señor luis lazoce quien es el secretario general del prm en la florida y con quien vamos a analizar todos los aspectos de cómo está en este momento la posibilidad de que no haya segunda vuelta a ver cómo está bueno gracias el mundo gracias felix bueno me siento en mi casa aquí en tv hispanic y públicamente felicitarles por en la recta final de verdad que fue un concepto innovador que me he detenido a ver algunas entrevistas y creo que dieron la diana ustedes con eso en la recta final para confundir la enemigo ahora si esta recta es de 99 yo no sé por qué raymundo le pone ese título ya estamos en la recta final pero no 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 la recta final y de que si no lo que dijiste que se habrá segundo vuelto porque la sociedad así que no 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 vamos a analizarlo pero no pero hay muchas circunstancias hay que presentar a usted que es secretario general del prm de miami ya te lo dije de la florida no amplio de la florida de la seccional florida sur porque en florida hay una en orlando una seccional pero donde la división de donde a por san lucy por san lucy yo pasé ayer por ahí exactamente entonces ya lo que es games mi orlando tampa es la seccional de orlando entonces nosotros estamos formar mayor en naples viene entonces aquí brawell kendall los calles si hasta allá hay 108 inscritos por cierto en los dominicanos si ahí lo vi en en el en el en el padrón tiene que decirle allá atención a la gente de los calles no y allá y allá que que pero en el dinero para hacer publicidad y para hacer aquí porque el final no la gente no 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 pero no es nada más de ello o sea en sentido general porque aquí no lo sacan a votar como lo sacan a votar es muy difícil es muy difícil ustedes que han visto muchos procesos saben que aunque haya mucha gente inscrita la movilización es complicada porque es costoso en la logística todo eso y ahora son 65 colegios electorales o sea que hay 30 más o menos cómo están las divisiones los números de cosas si más o menos en la ubicación a grosso modo así creo que podemos hablar un poco de eso aquí en flor en miami está en 3 cuántos votantes aquí hay 21.000 distribuidos en tres colegios recintos grandes es el sur condado miami de miami de promedio 21.000 21.000 no sé la exactitud pero hay un colegio en kendall que recoge la parte sur profundo que en la 186 en la iglesia revelación después hay uno en el ibis hotel que recoge toda esa parte del centro a la pata y la zona dominicana y está miami de coles que recoge hallalía y la zona y del norte tú tú estás involucrado en todos los procesos ya electorales y tú sabes que una de las quejas más grandes con la junta y que se quejaban era que no había un recinto en la pata y se hubiera lo más malo del mundo pues yo no vi este año nada de eso no a la pata no hay no hay recinto no nadie dijo nada eso es cuando tú tengas poder a ti no te importa eso eso hay que estudiarlo bueno el ibis se ha convertido en el centro de todas las visitas pero no estamos estamos de acuerdo pero es lo que tú dices no es un centro comunitario era un pleito y un amor al que había que ponerlo obligado que tiene que ser ahí que surge un enemigo de la valla de la dominicanidad a nadie hablando de eso ahora no pero es una realidad a la pata se ha ido pues el dominicano se ha ido movilizando a mí nunca me ha gustado hacer cosas improvisadas por eso era que que no me gustaba tú tienes un buen récord en tu haber de organizativo es un palo que ya me ya salió pero tú observando de lejos 21 mil votantes en esta zona si esa en ese promedio creo que he oído quejas de que mucha gente que están que lo pusieron a votar lejos estando en un sitio se han movilizado algunos votantes no sé qué pasó ahí porque hay cinco que pertenecerían a un recinto lo han movido para otro de hecho nosotros lo hago público hicimos una comunicación porque pasó en southwest florida en forma y le enviaron gente a tampa entonces se hizo una comunicación con todos los cinco más de 85 habían puesto ahí pero esa comunicación ya la tiene la junta para ver si pueden movilizar esa gente o en su defecto permitirle votar ahí y si co pertenece a esas mesas no 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 si 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 se hace una resolución ojalá ojalá lo puedan cambiar ojalá pero entonces ojalá lo puedan cambiar porque los padrones ya están impresos eso es lo que sucede que no sé si lo en otro programa si lo hablamos con cuando estaban los muchachos del prd aquí si que eso tenía que sentarse todos los partidos políticos y la junta para ir decidiendo quién vive en cada cisco exactamente con un mapa como se siempre se hace no sé qué pasó que el que vive aquí sabe y el cual que vive en un área sabe realmente no entonces no puede ser que una gente de aquí de del doral lo mandan a votar para el norte para allá lo o a que en el sol profundo por ahí imagínate están dando libido de la inmigración exactamente eso va a diminuir un poco sí porque la hora que la gente se verifique en la junta pero yo estoy a una hora y di vuelta entonces voy a eso eso hace algo pero no voto si tiene que ser una gente que sea que muy que motive pero eso 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 pasa por no llevarse de lo que yo decía de un solo lugar y ahora no están más lejos esa es tu teoría fer y tú deberías patentizar esa vaina ahora están más lejos ahora no van a ir a votar porque la gente no se mira ahora no está el entusiasmo que había antes de que había en el 2020 con el boom de querer salir del prd y que la gente eran otras circunstancias a salir con su bandera y dice votar y a sacar esa parte tocó bien ok era otra era otra circunstancia pero ahora no ahora como que la gente no tiene eso mira yo te lo digo porque bueno no te hemos dejado hablar porque a mí siempre me llama mucha gente y dónde me toca tú eres el papaduta del proceso electoral a mí no me ha llamado nadie nadie ni la junta preguntaba ponerte un anuncio que de hecho debería estar supuestamente está aprobado pero va a ser para la segunda vuelta pero hablando de eso de no hay un movimiento ahora de eso de la segunda vuelta no porque porque anoche estaba hablando con la gente de la junta y ok a las 12 de la noche me tiró pero te dijeron que debe ser una vuelta la gente de la junta no 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 porque yo si 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 me van a poner que los anuncio cuánto cuento para la elección no ya después de esos 30 días entonces y si es 6 días como 11 días me escribieron y bueno cuando estamos entrevistando ahorita que ya estamos revisando pero se va a acabar el tiempo eso debió ser ya con tiempo la gente no sabe dónde va a votar no 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 la gente no hay gente que no saben que el 19 y no todo el mundo está pendiente a la información que están haciendo ustedes para que para que el prm para informarle a la gente donde vota seleccionarlo yo soy de lo que creo que los partidos políticos no mueven ni un 10 por ciento de la gente que va a votar eso eso puede ser esto va espontáneo aquí sí exacto porque allá también por eso allá allá lo llevan en camionas por eso al principio decía que el voto en el exterior es más complicado o sea es más difícil pero lo que hemos hecho es tratar de que la persona se pueda verificar ya tenemos por lo menos una base de datos con los teléfonos de primero lo identificado con el partido y después la persona hacia afuera para porque también eso es un poco molestoso está llamando gente que no son de inicio lo dejamos para más cerca que por eso ha habido muchos problemas claro claro yo creo que de parte informativa no lo da con los teléfonos exactamente no sé si no no cambiaron este año sea creo que este año también será igual que todo el tiempo o sea no eso pero no nos empadrona para que no nos molesten lo que se ha motivado es eso tratar de que la gente se verifique en la página que es fácil te pone su cédula va a verificarte junta central electoral y le da a verificar la gente joven un viejo de esos que andan por ahí que son los que ustedes recogen para llevar a votar eso no saben como sea además para los ustedes mismos ustedes le va le va a ser difícil pero a todos somos dominicanos porque que el voto tiene que aumentar sino sino a los partidos políticos le va a ser difícil la transportación de la gente porque cuando tú agarres una gente que vive aquí y hay que llevarlo para allá para el sur o para que ya la gente va a ir y usted como miami date ya se le va a el chofer ese que va se le va la mañana entera llevando la gente no es complicado en la logística de transporte es un equipo tú sabes tiene que haber varias personas vamos a dejar los votos ya que eso va a ser 19 vamos a entrar en materia porque quería ya aprovechar la socé vámonos para allá cuando tú dices para aprovechar la socé para que la gente se entere cómo es la cosa aquí así que la gente tenga una idea de que la votación aquí no es ni parecida a santo domingo entonces louis vámonos con la política allá en el país desde tu punto de vista como dirigente alto dirigente del partido revolucionario moderno cuáles son los tópicos más importantes por lo que tú consideras que debe seguir el presidente louis abinader por cuatro años más bueno precisamente tenemos que valorar cuando comienza la gestión del presidente en medio de una pandemia en medio de una crisis en medio oriente por allá por la zona de rusia y ucrania que afectó grandemente a nuestro país entonces también había pues se había perdido bastante la institucionalidad sobre todo en la parte de justicia y el presidente pues llega con esa herramienta de colocar pues lo más independiente posible lo que es el renglón de justicia y muchos dominicanos dirán pero no se ha sometido a nadie nadie está preso pero hay procesos abiertos creo que este es uno de los gobiernos que tiene récord en someter ministros de alta jerarquía pero del pasado y la gente se queja que sólo son los del pasado exactamente no 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 es de la lotería bueno pero más carrusa no quiero decir el nombre de eso fue sustituido y fue sometido y también fue sometido por la justicia o sea fue metido en el expediente y fue suspendido pero qué gobierno había hecho eso en el anterior o sea eso te digo que la gente valora la gallardía del presidente de someter a sus propios ministros pero también recordemos que la justicia obviamente ha sido un un saco a la medida del gobierno de la oposición donde pensaban que se iban a quedar todo el tiempo pues dirigiendo los gobiernos y se habían hecho pues de esta parte colocando gente afín a su a su equipo político para que dirigiera las altos ajustamentos después de ahí viene un balance que mucha gente no menciona cuando se congelan los precios de la de los combustibles la gente no valoró eso en su máxima expresión a que la gasolina 293 293 y el gobierno pues inyectándole ahí unos recursos evitando que hubiera una crisis mayor eso también da el traste con que hubiera un balance en nuestro país y después viene entonces lo del turismo creo que esos son puntos fundamentales que pudimos abrir en pandemia pudimos darle un espacio de crecimiento a nuestra principal industria del servicio que es el turismo entonces ahí tenemos nosotros un aumento de la economía que se influye en su momento obviamente porque lo explican los números quizás en el momento de post pandemia no había forma de uno tener una medición clara pero el presidente pues estuvo al frente de eso y después cuando vamos a enfocarnos a obras directas pues hay muchas obras que la gente valora y le pone la tapa al pomo lo que pasó en febrero 18 que feliz dice que hay segunda vuelta que la encuesta no funciona no yo no he dicho pero ahí tenemos en el 18 en el febrero 18 lo que pasó hace cuatro años anterior a ese evento hubo una crisis electoral en nuestro país se secuestraron las elecciones eso hay que recordar y la gente se tiró a la calle con la fina intención o la firme intención de que se le contaran sus votos de que hubiera un proceso electoral diáfano y el prm jugó su papel en ese momento entonces creo que la gente cuando empieza pues a hacer cabeza porque darle una oportunidad al presidente es ahí donde los números se reflejan quizás hay muchos problemas que resolver en nuestro país eso es una realidad en el mundo entero hay problemas fundamentales como seguridad alimentación educación salud pero realmente se han dado pasos firmes en en esa búsqueda de tratar de llevar solución a nuestro país y el presidente pues ha demostrado que es un trabajador incansable en ese aspecto la gente se queja mucho por los altos precios por la delincuencia que podría venir si el presidente continúa para resolver esos problemas eso es bueno decirlo porque se han tomado medidas básicas en el plano de seguridad por ejemplo a la policía pues se le ha aumentado el salario se ha tecnificado se han creado lugares para entrenamiento con más técnico tecnificación se ha tratado a las familiares de los policías por darle dignificación que realmente el policía sienta que está dando un servicio pero la seguridad es algo integrado o sea no podemos pensar que solamente es tratar bien al policía y el policía va a resolver todo no nosotros tenemos una base de problemática que va más allá de las soluciones gubernamentales nosotros tenemos que entender que nuestro país realmente necesita sentar vamos a decir regresar a lo que es la la formación de base en tanto en nuestras familias en las instituciones como también que la gente entienda cuáles son sus derechos y qué puede exigir y no dejar todo al libre albedrío de los gobiernos de los gobernantes o sea necesitamos que la sociedad se siga empoderando y tomando acción real y que los jóvenes participen en política plenamente entonces en ese aspecto también de los precios caros retomo ese tema realmente en nuestro país quizás uno de los países donde la canasta familiar a pesar de que hay un aumento se ha mantenido estable y activa los productos que se que se pueden enumerar ya en cuanto a la agricultura pues el gobierno ha tratado de ponerlo en la mesa de las personas y ha tratado de mantener un precio estable y eso le ha dado al dominicano pues ciertas facilidades y si te fijas hace cuatro años pues esa misma encuesta lo que valoraba de inicio era la corrupción gubernamental y cuando vas a la lista la corrupción está ya en el número 10 11 porque la gente quizás dice bueno no me están robando tanto ahora lo que quiero resolver es el problema de la criminalidad o de la canasta familiar o sea es importante yo creo que sí que la gente participe que vea y entienda toda la realidad de los números que no nos enfoquemos solamente en un número frío de lo que pueda una encuesta sino que nos ayuda a evaluar la problemática real que hay ahora en la actualidad pregunta obligatoria para nosotros que estamos aquí en el exterior hay ellos creo que la semana fue dedicada a los dominicanos en el exterior si claro que ha hecho el gobierno que ha hecho el gobierno y que se propone para nosotros los dominicanos en el exterior que estamos muy inconformes porque como que no se ocupan de nosotros no solamente el gobierno del prm en ninguno claro claro bueno se están sentando las bases para eso yo creo que hay que decir que que son 800 mil que es un número que esos son los que votan lo que están inscritos tú sabes pero entonces llegamos a casi dos millones dos millones más pero estamos inscritos 800 mil mencionó eso porque es un número que puede representar en un momento cuando entendamos podemos decidir decidir elecciones podemos tener realmente sobre la mesa diferente a propósito no decidimos elecciones porque no se preocupan porque nosotros vayamos a votar ese bueno no se hace ningún hay que un esfuerzo para eso para para facilitar lo que es el voto en el exterior eso hay que motivarlo más pero en el plano de lo que ha pasado estos cuatro años pues tú con pueblano carlos de la mota ha realizado una labor incumiable en el instituto dominicano en el exterior ha hecho un levantamiento de de un sinnúmero de ciudades para ubicar más a los dominicanos porque realmente a veces uno dice bueno el dominicano sólo es política ni pelota ni merengue hay mucha gente dominicana profesionales negociantes de gente que realmente le gustaría participar de lo que es la dominicanidad y no tiene cómo hacerlo y se ha hecho esa conexión pero tú dices que el gobierno olvidado hay que recordar el presidente visitó miami en dos ocasiones en los tres años ocho meses la vicepresidenta estuvo aquí y vinieron pues a inaugurar la oficina del banco de reservas sí claro pero hay que ir dando para que venga un presidente no pero la visita no pero la visita viene viene toda la semana y que hay gran cosa a recoger cuatro pero pero un presidente en ejercicio le da le da más fuerza pero pero que tenemos entonces un plan de vivienda para los dominicanos bueno existe un plan de vivienda no hay más ahora mismo pero hay un plan la continuidad del gobierno entonces hay un plan hecho para eso de que puedes tener tu primer vivienda crear un impuesto con la remesa de hecho hay un bono hay un bono para para el dominicano pero se sigue el senasa también el seguro de salud es importantísimo que la gente podría hacerse todo su chequeo allá y tener el seguro de salud que que creo que el costo son 35 dólares al mes y a veces mira le ha pasado gente emergencia ya que gastan un dineral y el seguro de senasa le cubre en todas las clínicas todos los hospitales pero también hay que ser consciente en el levantamiento de lo que necesitamos porque el dominicano en miami no es el mismo que en españa ni en nueva york se actúa en el sentido general que no han abandonado que no han dejado solos pero también nosotros como dominicanos y luego de propuestas que necesitamos nosotros tener un plan de acción con miras a años porque a veces pensamos en el momento es que es que mira es que no cansamos tanto de pedir las cosas que ya desistimos antes el tema era los carros y se trabajó ya 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 ni se abra eso porque no se dio pero las aerolíneas ya los 10 dólares ya ni se menciona y no se ha quitado nada exactamente no todavía así tú tienes que hacer el 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 pago entonces sale más caro solicitarlo antes los diputados eran que vamos a agregarle que los carros se pueden llevar de de más de cinco años ya ni lo mencionan porque ya se cansaron de pedirlo exacto y no le hicieron caso esa es una es una situación como tú dices que hay que tratar de ver pero vamos a la parte de inversión también algo que hay que decir el dominicano que invierte en el país ahora se siente más seguro también y cuando tú haces un levantamiento tú dices mucha gente tiene apartamento en puntacán en jarabacoa en puerto plata o sea está invirtiendo porque hay una esa esa es una tarea pendiente de todos los gobiernos también no voy a hablar de tesoro la falta de garantía en la inversión hay que subirle más eso no es verdad todavía hay gente engañándonos con los con los con los con los pero que pero que eso no va a parar para otro pero déjame decirte algo a ti te dicen como comprador vaya a un banco primero y tú creyendo que te va a economizar un chelito te va con el primero que encuentra en una mira una financiera aquí déjame ahí y te dan el tú y después a buscar un programa de investigación que te averigüe qué pasó que no fui yo que me engañaron pero te lo hice desde el principio también se está creando la ventanilla de burocracia cero eso toma mucho tiempo feliz no es juego porque no te voy a vender pero que se está buscando con eso que cuando tú vamos a poner compre un solar en en pedernales tú no tenga que ir a la capital ahí el registro de títulos porque ahí va a haber una ventanilla que va a estar medio ambiente salud pública agricultura para hacer el levantamiento pero tú te ríes pero tú sabes que debe de ser tú sabes que debe de ser así pero pero obviamente oye el nombre burocracia cero lo que existe ahora mucha burocracia y tú y tú ha visto todos los procesos que viven todas las instituciones pero eso hay algo que irlo asentando hay que hay que eliminar en el estado dominicano mínimo documento que tú quieras sacarte es un problema del diablo no ahora siempre eso de que vete a sacar un documento no 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 claro pero por eso que te digo que no es una cuestión de día para un día para otro pero yo tenía que legalizar unos poderes en el banco de reservas se paga para después ir a procuraduría y el servicio también eso no se pudo el día entero eso es que están pagando mucha gente otra cosa muchacho importante es la estabilidad del dólar eso también muy importante en los países cuando hay un dólar estable quiere decir que la economía realmente la gente confía un poco invierte no saca su dinero con rapidez del mercado y tú puedes analizar la economía macro y micro entiendes porque ahí que yo digo entonces cuando cuando tú dices no que está pasando hambre el pueblo que no hay dinero en la calle sí o qué pero evalúa nuestro país pero esa estabilidad del dólar se va a mantener o se ha quedado ahí frenado a la fuerza por las elecciones no yo yo lo que le he leído y entendido que debe de mantenerse estable porque es que la inversión internacional pues te exige cierta ciertos parámetros o sea cuando un inversionista de alto nivel quiere saber que el país está estable que va a haber una moneda que va que va a estar en en su en su tiempo 58 59 se ha mantenido en algún lucro eso es lo que ya dicen casi 60 el presupuesto está hecho en base a 61 me parece entonces hay una proyección pero no igual a tiempos anteriores electorales donde había una presión fiscal más pesada cuando la gente venía a vamos a subir el dólar para meterle presión al gobierno eso eso se ha frenado un poco y eso no pasa tanto no exactamente pasaba antes sí pero que son cosas que que los mismos empresarios se han dado cuenta con ellos no jode a nosotros también escúsenme la palabra pero al final en la misma gente que mete candela y seguro me quemo yo también o sea que el mismo empresario ha dicho no es conveniente uno hacer ese tipo de jugada en la economía propósito de empresario ya se dice que los empresarios son los que ponen y quitan presidentes cómo está el empresariado en este momento frente a lo que es este proceso electoral y los diferentes candidatos que compiten por la presidencia bueno yo creo que en los diferentes sectores se ha visto en la parte del turismo como se ha dado mucha inauguración en la parte privada hay un elemento nuevo que el gobierno ha implementado que es el fideicomiso que eso también es algo novedoso de este gobierno han seguido obviamente con la política de estado de tener las distribuciones de obra y también la el mismo empresariado se ha dado cuenta de la estabilidad creo que sin temor a equivocarme los empresarios entienden dónde dónde está ahora mismo el vamos a decir la estabilidad gubernamental creo que también hay gente que ya se le pasó el tiempo profesor ya yo creo que después tres veces de ser presidente realmente poco que ofrecer entonces yo creo que es necesario que también la gente entienda que quizás su empresario bueno ya nosotros cumplimos una etapa seguimos adelante y es otra generación también de empresarios que existe ahora o sea que no no es la misma de 12 años atrás pero me parece que han entendido se han alineado con ciertas políticas públicas pero todos esperan más de los gobiernos con empresarios al fin me luce que eso es parte de de lo que es el empresariado pues exigir a los gobiernos ir de la mano con ellos pero si no les conviene buscar que sería la mejor opción en su momento que alternativa y ese es el libre mercado que tenemos hay un fenómeno si podríamos llamarle así o mucho le están llamando así ya para estas elecciones del 19 de mayo que hace mucho tiempo no se veía en la república dominicana de que así a último momento saliera a la palestra un candidato que concita mucho el entusiasmo del votante y me refiero al candidato roque estallar que como no se le permitió a francis dominguez trujillo ir como candidato pues entonces hizo una alianza y lleva como candidato al famoso cobrador como se ve desde las esferas del prm el que el cobrador pueda hacerle mella no en si no tanto yo diría son no sólo al prm sino a todo el espectro político y quizás haya una votación que a través de él si haya necesidad de ir a una segunda vuelta bueno provocada por por él yo creo que la democracia pues tiene ese espacio de que todo el mundo pues pueda elegir pues lo mejor o lo que considere que puede ser lo más atractivo para el pueblo las estructuras de nuestro país están diseñadas también es bueno recordarnos que la democracia es bien costoso nosotros somos 32 partidos o 34 no 35 para el movimiento y partido entonces vamos a decir casi tres docenas calcule eso ahí cuando países desarrollados apenas tienen dos partidos grandes y una parte independiente el que no quiere estar y a veces copiamos el país desarrollado cosas democráticas pero lo que es eso no es no lo copiamos pero me parece que el doctor roque espallar pues está haciendo un ejercicio importante está haciendo propuestas me luce que realmente tiene un equipo que le acompaña pero muchas de las personas a veces también deben de estudiar mejor las propuestas de este tipo de candidato porque muchas veces no es solamente usted y con un discurso de sometimiento y de pellejo y cárcel y todo eso yo lo escuchado y lo he visto me parece que yo creo que la propuesta tienen que ir más allá creo que localmente si las propuestas de ese partido hubiesen crecido pues ellos hubiesen tomado más posicionamiento en regidurías en alcaldías en cosas relacionadas creo que el trabajo de esa parte de esos partidos pequeños pues tiene que ir guiado a eso a buscar los votos locales a llevar las propuestas locales pero él tiene todo el derecho creo que las encuestas y lo están marcando internacionalmente también hay un grupo de personas pues que busca obviamente una una alternativa y creo que lo ven en él o sea que como la democracia es abierta creo que tienen ese espacio ahí en roque pero ya no marcan nada en las encuestas la mayoría de los partidos ya en la República Dominicana eh ¿quién? eh cobrador depende de quién le da la encuesta porque hay algunos que le dan por encima hasta de Luis eso es un tema de las encuestas señores hay 14 compañías encuestadoras en nuestro país y es verdad lo que que el que paga las encuestas se le dan los resultados favorables dependiendo si es de trabajo o es política pero por ejemplo las que han salido me luce a mí que no tienen esa o sea ese precio me luce que las que o las 4 o 5 que conocemos que son realmente de renombre pero ese es el tema de las encuestas estaba ahí siempre cuando analizamos la del 20 no estaba lejos de la realidad la del 16 también entonces en el 16 daba favorita a la oposición sin ningún problema también había pataleo de este lado porque se entendía que no eran los números pero al final se recogieron los votos y estaba entonces muchas veces la encuesta pues está muy cerca de la realidad y me parece que fue lo que sucedió en febrero sucedió en el 20 en el 16 y la gente lo tiene pues como un como algo para tomarlo en cuenta indiscutiblemente que vamos caminando hacia allá y que falta muy poco en esta contienda también se ha visto lo que muchos llaman también otro fenómeno de juventud sobre todo es el caso del candidato a senador por el partido la fuerza del pueblo y la lo que en sí la alianza rd que es el hijo del expresidente donel fernández omar fernández el muchacho ha concitado un entusiasmo que mucha gente se sorprende y el hecho de que vaya compitiendo con una persona de un amplio de un amplio espectro político como es guillermo moreno ha puesto sin duda a que esté en todos los ojos en dos elecciones básicamente la del presidente de la república y la del senador del distrito nacional ¿cómo analizas tú este fenómeno que se ha dado? sin lugar a dudas omar es parte de una nueva generación política creo que está demostrando pues su herencia su estirpe realmente ya fue diputado es diputado hasta el 16 de agosto creo que como diputado pues le ha quedado a deber al pueblo porque realmente cuando le preguntan sus obras pues dice que sí que sometió que llevó que fui amigo de él me ayudaron pero no hay tangiblemente obras que haya podido demostrar como diputado pero bueno él está haciendo una carrera política muy importante la estrategia del PRM fue llevar una persona que realmente tuviera un peso dentro del espectro del distrito nacional como guillermo moreno pero Faride no tenía más espectro que guillermo si se tomó en cuenta eso pero también se hicieron mediciones dentro de los trabajos políticos del distrito también se valoró mucho la experiencia de Faride para ese caso y también el caso de guillermo pues se tomó la parte de su partido que es una herramienta importante también para colocar la figura del presidente en la casilla de Alianza País y también en muchas demarcaciones pues fuimos unidos en la parte de los regidores y alcaldes creo que ellos también tuvieron su espacio pero me parece que esa contienda pues va a ser de mucha experiencia para Omar porque realmente Guillermo ha ido repuntando en los últimos días empezó hace apenas un mes y medio o dos meses dentro del distrito y creo que va a llevar al Senado pues una propuesta diría yo de experiencia y Guillermo realmente ha sido un gran fajador dentro del mundo político tiene una historia como fiscal en los años 90 creo que tiene también mucho que ofrecer y Omar obviamente si no tiene la posibilidad de ser senador ahora tendrá más espacio político obviamente dentro de la fuerza del pueblo creo que va a ser el sucesor de su padre obviamente y ahí tendrá pues un caminar pero que tanto puede pesar en el momento en que la persona vaya a elegir por quien votar el hecho de que Guillermo Moreno haya sido tan cambiante de pasar de ser el abanderado quizás era el hombre en que veían la esperanza de salir de lo que es toda esta política tradicional y hacer algo novedoso en el país a asociarse con ese mundo que él tanto criticó hasta hace muy poco bueno yo creo que su propuesta básica ahora está relacionado en algo que es muy diría yo necesario en nuestro país que es el código penal y fortalecer esa parte creo que por ahí él ha ido calando en ese sentido pero el código penal tiene 20 años y no lo aprueba bueno pero va una voz al congreso que va a empujar esa parte no porque las leyes se aprueban en la República Dominicana no es por el congreso bueno es por el presidente y si ya está la intención de que se apruebe el código penal ya han pasado como 10 presidentes y no aprueban el código penal y hay otra cosa que los mismos legisladores porque vienen leyes nuevas que no le van a convenir tampoco quieren que lo aprueben entonces tenemos más de 20 años para apruebar un código y ahora va a llegar el Chapulín Colorado que lo va a aprobar pues lo quieren que aprueba lo aprueba mañana mañana mismo lo pueden aprobar mañana mismo se puede aprobar no hay que esperar ni que llegue Guillermo Moreno pero siendo realista aquí entre ustedes dos Guillermo es un buen candidato o sea venga de donde venga porque si lo tuviera la fuerza del pueblo lo tuviera el PLD no 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 si nos vamos a la cantidad de votos que tradicionalmente ha sacado Guillermo Moreno porque en su momento en su momento creyó en la alternabilidad y así va a pasar con muchos candidatos que están en el partido minoritario van a entender que no lo van a hacer por ahí yo le comentaba a un amigo que hay personas que se mantienen todo el tiempo con buenos proyectos aspirando pero no tienen el canal donde llevarlo entonces Guillermo entendió en los personales bueno si no hago este movimiento político y me alivo al PRM de hecho fue muy bien en la municipal bueno en Moca en Moca tenemos un regidor de este país 1400 votos pero sacó un regidor en Moca no el regidor por el sistema dejó no 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 sacó los votos no sale pero fíjense que a nivel nacional los candidatos y la gente que sigue a Guillermo ¿quiénes son? son gente que pueden aportarle al país por ejemplo en Moca es un neurocirujano ese muchacho que es regidor y necesita ser regidor pero le gusta la política el doctor Gabriel Rivas se llama pero así mismo hay muchísimos en otros lugares la vicealcaldesa de Santiago ¿quién es? es Mariana Moreno hermana de Guillermo Moreno no pero eso fue por la negociación pero para que tú entiendas que no es Guillermo Guillermo es la cabeza de un grupo de gente que puede revolucionar nuestro país estamos de acuerdo entonces todo lo que dijo antes no tiene razón claro que sí porque lo digo pero cuántas veces los presidentes han dicho una cosa o el presidente ha dicho no espérate eso está mal déjame yo echarme para atrás y lo explicaron sobre todo que tú vienes por los papeles de Panamá y eso lo explicó tú quieres los 70 millones también no no yo no tengo que ver con eso porque yo no tengo que pasar la posición pero tú quieres que los 70 millones para que sea más divertida para que sea más divertida la conversación hay que ponerse en algo no yo entiendo pero no no los 70 millones los 70 millones que dijo Marquez pero no Rosario Marquez después que el presidente dijo que se lo buscaran no lo buscaran en 25-7 otra vez sí porque está en la en la declaración ah exacto del presidente pero entonces pero demostró que había sido fraudulento porque es lo que estaba diciendo que habían sacado dinero lo que se decía lo que se dice es que si tú eres un presidente de la república tú mueves el dinero tú no oye pero está buena la cosa tú debes confiar en tu país para tener tu dinero ahí pero pero sus inversiones y sus empresas están ahí en los personales eso es lo que se dice yo no tengo que ver con eso porque entonces así le pasó al periodista de Santiago que dijo algo de Margarita también y tuvo que retractarse y ahora con la ley esta de DNI que está vigente porque está promulgado y todo es un trabajo para Guillermo cuando llega al congreso que fue el presidente que fue mi profesor Guillermo una estrella señores de verdad que sí apagada pero sí los que le siguen a Guillermo de verdad mi respeto doña Aura y su hermana de verdad que son gente muy muy refinada Ocio Horacio Ocio Horacio mire que hizo un buen trabajo que se le fue porque aparentaba los votos de partidos pero ese fue con Minou fue con no se fue ese grupo entero se fue porque él no quería transparentar el dinero que cobraba de la Junta pero eso es público yo creo que eso está si no lo presentan si lo presentan la Junta tiene que poner ahorita cuando hablamos de la cantidad de partidos que hay muchas personas dicen que esa es la razón por la que hay tantos partiductos por los fondos que reciben esa ley debería ser modificada porque es que no tiene sentido que te mueva dándole subvención a tantos partidos que palabras será que voy a buscar San Ijuela están pegados no aparte de San Ijuela ellos se van adhiriendo a bueno San Ijuela adhiriendo hay que tener poder ellos estaban todos antes en el PLD ahora están todos entonces debería haber una ley que decía tú no puedes pero peores son los grandes que los grupos esperando ciertos procesos para tú cruzar y tú sabes cómo que consiguen los votos no porque lo van transportando no te dicen para las firmas no no para en el padrón aparecen gente cómo consiguen los votos que te dicen a ti mira tú vas a votar por Luis como quieras vota por aquí como quieras se le va a contar el presidente hombre favor y de 10 gente que le digan que son del mismo del PRM y así es que así es que lo consiguen yo no sé cómo se allantan porque porque si los partidos grandes para crear una visión de que de que están en la boleta entera exacto pero dios mío nos estamos alimentando más yo creo que que si esto sigue al ritmo que lo ven muchas personas entre los partidos políticos y las pensiones se van a chupar pronto el presupuesto o va a haber que o va a haber que revisar eso porque no no debería de ser o sea todos esos partidos realmente bueno por eso ahorita decía que la democracia era costosa porque también hay que verlo así o sea es la única forma quizá de mantener balance de alguna manera u otra del sistema y las pensiones a propósito Luis como como tú crees que realmente todas las pensiones que se han dado el presidente en el debate decía que los anteriores gobiernos habían dado 11 mil pensiones y que él apenas había dado 60 mil yo creo que ahí se le fue un poquito porque muy desproporcionado no tengo el número exacto de eso pero hay pensiones incluso de personas que yo no me explico que 150 mil pesos de pensiones una persona que tiene una trayectoria de clasificar allá si queremos decir en los popis y que no han tenido un historial de trabajo gubernamental para tener derecho yo diría a eso es un tema que hay que revisar realmente tú tienes toda la razón yo creo que las pensiones tienen que estar ajustadas a la experiencia de la persona a su trayectoria hay pensiones especiales obviamente de gente que quizás nunca cotizó pero que le dio un aporte al país o donde trabajo y son valorados para esa parte me parece que eso debe de ser totalmente revisado para obviamente que le llegue a la persona que realmente lo necesitan tú ves un profesor que duró 40 años partiendo docencia día y noche agua sol y sereno y tiene una pensión de 10, 15 mil pesos no los mismos policías los mismos agentes que duran 20 años trabajando en instituciones que le dan quizás una pensión que no le cubre el costo esas pensiones solidarias son agentes que no han trabajado nunca en el estado en su mayoría nosotros son agentes de los partidos políticos lamentablemente solidaridad con sus seguidores si pero coño para siempre porque una botella una botella pasa por un tiempo una pensión es para toda la vida eso es una botella también otra cosa importante decir que el presidente se apegó desde febrero todo eso se ha detenido por el proceso de que la junta envió un comunicado donde no podía utilizarse pero el comunicado salió ahora fue no pero en las elecciones también pasadas se pasó lo mismo y ahí hay un comunicado diciendo que no la junta hizo una resolución donde no podía exactamente donde eso tenía que detener eso tenía que hacer mucho ni dar tarjeta solidaridad ni una serie de eso siempre se hace todos los años pero ya está y ahora es bono de la madre no pero las madres ya son después de la elección verdad que sí es aquí el 12 que es el día de las madres bueno pero sí es lo que dice Félix si lo dejan para después no pero todavía está vigente es bono de navidad no pero tú la camioneta que encontraron allá que salieron ahí en todas las redes en unos supermercados comprando ya dejemos a la sociedad tranquila no no tranquila ah no pero eso lo atraparon a la gente ustedes saben que ha habido robo ahí en eso y hay gente que ha hecho lo mal hecho pero aquí te falsifican aquí ahí tienen cuidado entonces esa parte eso es como 10 vainas y esos muchachos que estaban estafando a la viejita que lo atraparon allá o sea hay un mecanismo del chipeo y la tarjeta que eso funciona en todos los niveles el problema que yo me quejo es que que no tendrá tu pensión no hay voluntad atención no la cojo que no hay voluntad voluntad ¿cuál es la voluntad? no no este gobierno todos los gobiernos mira ¿pero de qué? ¿resolver qué? eso de los chiperos eso se puede demantelar pero ni aquí se puede pero está bien ¿cuántas tarjetas? la corrupción de la policía nadie la combate pero que eso también se está haciendo la vaina de los haitianos nadie la combate pero si yo cuatro mil sobre todo volviendo a la pregunta inicial ¿qué ha hecho por el exterior? creo que es el único gobierno que le ha puesto pensiones aquí sí no y aparte no no pero también eso se puede mencionar y pueden ser y pueden ser revisadas pero también son gente que se la merecen que han trabajado en algún momento en el partido no y en el gobierno allá a lo mejor trabajaron y revisaron de alguna manera u otra califica no bueno el que califica no gestiona por ahí se va o tiene que corresponde porque es un derecho adquirido exactamente o sea si ya tú trabajaste que hay cuantos años en el gobierno y tienes igual que aquí ya tú vas por tus medios que tienes que ir tú cotizas y a ti te sale tu pensión sí pero vuelve a lo que no no lo que le iba a mencionar es el tema haitiano o sea que gobierno ha trabajado el tema de frente como lo trabaja el presidente es que las circunstancias son diferentes eso dijo leonel en el debate que era que leonel si podía hacer una universidad allá y el presidente lo hubieran picado no pero dime en base a qué en base a qué cada quien ha hecho su rol está bien pero dime en base a qué es un problema nación donde todos estamos de acuerdo todo lo que se haga ahora yo no estoy de acuerdo con este gobierno con el otro gobierno con todos los gobiernos es que los haitianos siguen pasando con las visas eso hay que frenarlo las visas no porque hay un amigo de nosotros la moto te hace una doble olla eso es lo que yo no quiero no pero yo entiendo pero está bien que ellos van a venir del otro lado por mañana no se puede no se puede no se puede hacer incisivo con ese tema yo entiendo que hay que ser con cuál con el haitiano no se puede el problema es el tráfico ilegal no para pero déjame decirte algo hay que reorganizarlo porque la mano haitiana es necesaria es que yo estoy ya es que ya tenemos dos millones y siguen pasando no y te voy a decir una cosa si tú tienes la política de muchísimos guardios en la frontera que sale en Cali y le voy a decir una cosa en dos o tres años vamos a tener representantes regidores diputados senadores porque son una comunidad entonces hay que aceptarlo así y tú dices este pueblo haitiano no es eso es que va a pasar como aquí en Lorenz por ejemplo los dominicanos quienes son los dominicanos allá la policía congresista el pueblo dominicano no es enemigo del pueblo haitiano para nada y yo lo que digo es que es tanto fuñe cuando tú en la República Dominicana cada cinco pasos tú tienes un haitiano al lado exacto el empresariado y en las casas el sector de la construcción la trabajadora de la casa en la finca lo que cuidan los edificios grandes de cuatro de la capital es un haitianito abajo motocono en Punta Cana en el turismo ya lo ya es que ellos son la mayor empleomanía mayor empleomanía eso es algo que realmente convivimos con ellos nadie es enemigo ahora párame lo que sigue exacto nadie lo paga legaliza esa parte no 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 porque realmente estamos llenos que no sigan entrando todos los días estamos recibiendo muchos venezolanos es un dinero y los venezolanos trabajan la televisión allá ya es venezolano ya está que está en los debates el debate fue en dos moderadores extranjeros eso estuvo más debieron de poner un dominicano en el centro por lo menos habiendo tanto talento dominicano por lo menos la presidencia no pone dos extranjeros eso tuvieron que tomar eso en cuenta de verdad que sí pero esos son los empresarios esos son los empresarios claro y no la política también no papás si acaso bueno pero dijimos que los empresarios son los que hacen el el rejuego el rejuego de la política entonces se mueven la ficha ya no quedan para este cansito y estas cosas unos cuantos días si ya no quedan bueno yo si ya ustedes van a votar yo voto pero en el país porque es que yo desde el año 2000 he estado yendo a cubrir las elecciones a república dominicana entonces si tú estás allá no puedes votar en las elecciones de acá el jueves si yo quiero tomando el avión para allá que bien vamos a tener reporte directo vamos a ver estamos en negociaciones si hacemos un contratito hay mucha gente transmitida desde el lugar de los hechos no como Raimundo déjalo quieto déjalo quieto no diga nada tú sabes que yo estoy loco porque pasan las elecciones porque yo me voy también tú vas a comprar ahí también no ya yo tengo el paseo comprado y todo me voy para dónde para Europa se va el hombre a Europa oye oye cómo está tú tienes tu casita en Jarabacoa no va a comprar una de estas que están saliendo ahí en pantalla en el hotel de las villas de Lujan Hotel que va a ver allá muy bonito muy bonito realmente entonces aquí las oce cómo estamos preparados dime aquí quiénes van a ser los diputados que van aquí la circuncrición número 2 que es la que está en esta área exacto cuáles van a ser los dos diputados que van a entrar bueno se está haciendo un trabajo nuestros diputados la licenciada Adelio Olivares el licenciado Eduardo Cruz y tenemos ahora mismo los dos escaños con el doctor Ceballo y Adelio y me parece que el trabajo que se ha hecho y que ellos han ido recorriendo por los diferentes países son 22 países que pertenecen a la circuncrición número 2 pero cuando te refieres al trabajo que han hecho de ir presentando del trabajo electoral o el trabajo que han hecho en su gestión del trabajo electoral y también su gestión yo creo que todo el mundo tiene algo que presentar realmente a veces la gente se enfoca tú vas a TV Hispania a una hora y no dices nada no no pero mira a ver lo que dijo entonces mucha gente critica a la licenciada mucha gente critica a la licenciada pero revisen su historial antes de hablar entonces cuando tú me dices que una gente no ha hecho nada primero tú tienes que ir a ver mañana la tenemos ah que bien entonces ya podré hablar y sucede que muchas veces el que no está metido de lleno en lo que es exactamente se va muchas veces con la ola no no y que desconoce realmente lo que cuáles son las aprobar una ley en el congreso es dificilísimo y más para este lado ahora donde yo voy mi crítica es si los diputados del exterior ahora son todos de PRM son dos son dos plazas por lo menos vayan donde el presidente y pídanle los siete apruebeno tal de vaina baje la línea ayúdenos para nosotros demostrar que somos capaces de tener una ley para algo del exterior que se vayan y hablen con el presidente porque es el que manda pero si tú supieras que eso se hace realmente y ahora son los siete ahora son los siete ellos no podían hasta pedir hasta rogarle porque tienen la mayoría apruebenle una vaina nosotros por Dios para nosotros poder demostrar que algo conseguimos ahora yo te voy a asegurar algo si en estas elecciones los dominicanos del exterior salen a votar y deciden las presidenciales eso va a cambiar por eso que yo digo lo importante de ellos a votar en el sentido es que eso es relativo pero debería haber una gran proporción eso es relativo cada quien se coge el triunfo no pero está bien por ejemplo pero que porcentaje sacamos en el 20 o sea que votos dominicanos 5% de todo el total ah no no sé no lo calculamos pero pero los de voy creo que un 5% o sea fíjate fíjate la diferencia del 5% es lo siguiente sí pero el 5% tú lo coges o el 3% pon tú el 3% un 3% fue un 5% exacto un 5% una diferencia ajá y nosotros pusimos un 5% nosotros decimos que fue el pueblo de nosotros pero otro de otro 5% no no porque va a salir ahí el exterior si por ejemplo si el PRM gana en primera vuelta con un margen como le dan las encuestas del PRM hay que buscar el porcentaje sí pero entonces no pon tú que crezca el voto del dominicano en el exterior a un 10% pero si le gana con un 65% ya no entonces ya no decidió el exterior ahora si gana con un 52% entonces puede decir mire puso un 3% en el exterior un 5% que no no hubiera pasado exactamente ahí hay que estar el detalle de la importancia del voto en el exterior y obviamente que la gente entienda que los diputados tienen una representación fiscalización que tienen funciones específicas o sea a veces nosotros le exigimos a los diputados cosas que no tienen la capacidad de poder lograr entonces hay que entender también cómo funcionan los sistemas es verdad que se gana tanto para llegar a ser diputado yo creo que en todos lados tú sabes todos los países aquí bueno allá también pero en el interior y vale la pena lo que tú te ganas eso habría que ver eso habría que ver eso habría que ver para qué se ocupa esa posición para tenerlo el currículo ¿cuál es el misterio? no hay muchos candidatos esa es la gran pregunta pero el problema es que mucha gente no me conviene esa pregunta tuya es capciosa tú sabías que es capciosa pero una realidad no puede ser tanto bueno allá que acá están millones para llegar a ser diputados y después se ganan de hecho todas las campañas todas las campañas políticas ¿y de dónde salen esos fondos? empresarios no empresarios que lo ayudan hacen su colaboración el partido también porque la junta le da un dinero los partidos no dan nada ahora la junta central electoral debe de darle a los partidos ya le dio pero que los partidos no respeten por ejemplo le toca un creo que un peso por cada votante a los senadores por ejemplo y tienen que entregarse eso es barrilito no 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 eso es el valor de la junta por ejemplo en Moca hay 250.000 electores hay que entregarle a esa persona pero también pero no se lo entregan los partidos se quedan con ellos bueno pero si usted la ley deben cumplirla debe cumplirse yo creo que Félix ese es el país que más leyes tiene y ninguna tiene reglamento cuando eres dinero tú sabes que la gente lo exige tú sabes que la gente sabe si es para que te paguen que dirigente de un pueblo vaya a exigirle al partido como está ahora la política tú te puedes sorprender no no sorprendente que tú consigas un regidor en Jánico en un campo lejano que sepa mejor manejo que cualquiera de la ciudad tú sabes porque es que están al día o sea la tecnología las conexiones le hace que ellos sepan cuáles son sus derechos y exigen su cuando la asoce pídele a la gente que vaya a gustar bueno señor aunque le quede lejos vaya a gustar me ha gustado el debate aquí hoy con ustedes pero espérate la asoce no terminó diciéndole quién que él entiende que va a resultar el ganador aquí en diputado del exterior bueno definitivamente el PRM no no pero sabes por qué porque el PRM tiene las proyecciones de los votos locales tú sabes hay que ser realista y objetivo y decir que realmente la oposición no ha hecho ninguna vamos a decir oposición no sea opuesto a esto y los candidatos nuestros pues han hecho su trabajo han buscado su voto han preparado sus equipos entonces creo que nosotros tenemos una posibilidad de muy marcada pues de repetir los dos curules con Edward Cruz y con Adelis Olivares por la situación de que el partido obviamente tiene un número de votos que va a atrapar por su militancia y también por la gente que pues va a votar por el presidente y después cada candidato en sus demarcaciones pues ha ido haciendo el trabajo no solamente local sino en toda la circuncreción ahora sería interesante que no quedaran otra vez los siete del PRM que hubiera una diversificación yo ahí yo ahí yo ahí difiero de eso porque no que son 32 y hay que dejarle una senaduría no no dejarle pero que el sistema está hecho para que usted presente propuestas y la suya es la mejor que gane pero la gente dice no eso es una dictadura democrática pues no yo no digo yo lo que debería lo que sí me gustaría que todos los que salgan del PRM pues que hagan el mejor trabajo de los que lo han hecho en la actualidad o sea que superen el trabajo de Ceballos que superen el trabajo de Adelis que superen el trabajo de la gente de la circuncreción 1 en Europa que hay dos diputados también yo creo que se puede hacer un trabajo y cada vez más se va a poner más exigente el trabajo la gente va a observar más de cerca el funcionamiento de lo que son los representantes los congresistas nuestros y es una figura que tenemos ahí gracias a la ley del voto en el exterior desde el 2014 sí este o el 2012 yo digo el diputado el primero fue el 2012 no bueno Adelis tiene 12 años y fue desde el primero el 2012 entonces fue la primera vez el 2004 fue la primera vez que se votó y después el 2008 no 2004 se votó la primera vez 2004 2008 fue la vez 2012 exactamente gracias gracias a Peña Gómez que fue el artífice del voto pero la muchacha que estaba aquí el otro día como se llama dijo que fue Elena Fernández que lo puso en ejecución oh si la si no pero eso fue un esfuerzo pues si Peña Gómez lo pidió en la juventud de los dos años la historia lo puso pero para ponerlo para aplicarlo claro le tocó en el 2004 quien ejecutó la ley ya la ley del voto y en el 2012 también le correspondió a él porque en el 10 hubo un cambio de la constitución que fue cuando se hizo la modificación y se incluyó y a propósito los 7 diputaciones se incluyen ahí a propósito de modificación y constitución eso también está llévate eso también está en el aire no 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 miren esto señores que el presidente lo dijo cuando empezó su gobierno él quiere hacer 12 reformas importantes tiene que reformar la seguridad para reformar los impuestos que hay que hacer que quiere todo eso pero lo que sucede es que después que ya se esté moviendo ese tecla no 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 yo confío que los senadores van a no 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 yo creo que el presidente es de los pocos políticos que se embriaga de poder así tú sabes porque pero ahí están los videos me lo quería que nos digan guardame el video y se va y le gusta a la gente decir guardame esto aquí Félix yo vuelvo no pero en realidad yo creo que nuestro país necesita que haya un cambio que haya nuevas generaciones yo creo que aquí en este proceso ya se queda el profesor se queda detrás hay mucha gente joven entonces yo creo que incluso analicen esto el PLD se ha quedado rezagado porque no buscó sustituto a tiempo porque realmente pudiesen ver presentados el dominicano bueno puede ser toda la gente no cede su espacio y no tiene que entender que ya tu carnaval pasó deja la chance a otra gente a otra persona claro el ejemplo yo mismo no pero más que tú el ejemplo de aquí de baile el ejemplo local baile mira baile ese es otro baile que no hay un sustituto y muchos demócratas no van a ir a votar porque entienden que no 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 inspiran 80 años tron 80 años 84 pero en otro país balaguer muestra de eso si también hipólito tiene 85 nosotras Trujillo no lo hubiera matado y estuviera vivo estuviera ahí gracias a los mocanos que hicieron eso pero si se pone a fin con la constitución el presidente se realiza no yo honestamente yo confío que no y también hay que recordar fíjate que creo ahora si hace buen gobierno mira bukele mira eso lo está diciendo él no no está bien no 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 hay que hacer muchos cambios yo entiendo que con la reforma policial y de seguridad y con que se reforme la constitución para el problema del código penal el país va a tener un avance importante y yo pongo el ejemplo de Punta Cana pero para el código penal está bien pero hay que aplicarlo pero hay que aplicarlo no hay que aprobarlo hay muchas leyes ahí que hay que modificar que no lo han aprobado que saquen eso de ahí y alguna ley para hacer el caucero pero la gloria de Punta Cana hay que dársela para la guerra bueno tiene fue el visionario que abrió que abrió la primera parte mira y a Reinier que es uno de los empresarios que supo aprovechar esa parte estamos con un código del siglo pasado ahí no hay lo que no los delitos 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 ya salió el de Jena Saibar tú sabes y cumplió 20 años mira como pasa el tiempo rápido y tú dices wow pero mira este tipo mató a un niño le quitó la vida y ya cumplió y está en la sociedad o sea hay muchas cosas que hay que revisar y creo que eso es importante y están ahí ya revisados 100 veces que se pueden mejorar el país yo creo que yo creo que lo veo lo probaron y y y y lo lo vetó y algo que en la que hay que incluir más al dominicano en el exterior nosotros figuramos muy poco en la constitución no en la en la constitución en la parte sí porque no porque nosotros somos dominicanos la constitución es de nosotros pero está bien pero fíjate que en cuanto a proyectos definitivos de leyes que estén dirigidos como dices tú no no pero no tiene que ver la constitución eso pero ajá y tú te cantas y te lloras entonces que la constitución no tiene que ver por ley tú no quieres tener una protección diferente aunque estés fuera que te que te asigne a ti ese nivel no espérate a Feli hay que tratarlo para que aplique para su vivienda para su vivienda ok cuántos años te vivió en el exterior no pero eso eso no hay cosas que 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 de mayo era el dominicano esos mismos planes que hay ahora mismo incluir hacer un renglón para los dominicanos que están aquí porque no es gratis no no claro es comprando pero la seguridad institucional claro cuando tú vayas y hagas un negocio allá adquiere una propiedad o sea tenga garantía garantía jurídica fortalecer esa parte pero por ejemplo por ley debería existir algo relacionado a las remesas tú lo pones en la mesa y tú no sabes tú mandas 10 mil millones para allá y tú dices ¿en qué nos beneficia los que estamos aquí? y más los que llevamos en el puñito y los barriles o sea tú tienes que sentarte así pero ¿y qué yo le puedo devolver a los hijos de los dominicanos que están allá? pero te debe de sentarse el diputado o los embajadores eso se crea un proyecto de ley que el presidente lo manda voten 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 otra cosa que yo sé que el dominicano que está afuera apreciaría muchísimo es que se le dé participación en proyectos que tienden a un mayor desarrollo que contribuyen positivamente al país y que tú lo llevas de acá y nadie le hace caso si no hay de por medio cuánto me toca a mí nadie te le hace caso no importa lo importante que sea la primera traba que tienen los grandes empresarios la gente que quiere invertir en la República Dominicana son los mismos funcionarios públicos claro claro y no es el gobierno es el gobierno eso ha sido porque son males de por vida es la búsqueda del mundo eso es algo por eso cuando me dicen no que somos no somos diferentes somos dominicanos y hay que hay que buscar la búsqueda y todo el mundo buscándose hay que buscar tú ves que engañan el pobre extranjero cuando va porque viene fulano y dice bueno si tú quieres que eso te salga tienes que darme tanto y entonces el ETR se va tanto y hay una denuncia internacional y se van y no vuelven lo que él puede llevar pero tú te imaginas que hasta esos peloteros cuántos casos no han tenido que lo han que lo han engañado y son gente que y privadamente sí pero pero financieramente no tienen la formación financiera ni la orientación la asesoría llegamos a la meta de hoy porque todavía falta les felicito y mucho ánimo señores y recuerden verifique su cédula en la página de la junta y ahí le va a decir el recinto donde le toca ahí a votar y ese domingo pues vaya y cumpla con su rol vote como dominicano y vamos a esperar que realmente todo transcurra en tranquilidad tanto aquí en el exterior como en nuestro país mire me llega una idea que podemos dársela a todos los partidos para que saquen la gente a votar aquí que sea más fácil no importa que estén lejos mándenle un Uber gratis y de vuelta ah mira un Uber eso está bueno transporte Uber Uber electoral Uber electoral eso se ha hecho pero el problema es que sale caro sale caro sobre todo la ruta que a veces hay gente que no vive en la misma ruta tú sabes eso es lo ideal bueno Feli póngale usted la cereza a esta ruta final de hoy bueno ya terminamos lo que es el día de hoy con la recta final síganos en todas las redes sociales en el cintillo que está abajo que pasa dice por todos los sitios que está TV Pani estamos en Rock con Apple TV en Dominica Nevo muchísimos otros sitios que nos puede seguir aquí en TV Pani y seguimos en la ruta electoral como la recta electoral la recta final la recta final aquí en TV Pani todos los días hasta las elecciones a las 7 de la noche muchísimas gracias y buenas noches aquí en el cintillo aquí en con la recta la recta la recta la recta la recta la recta ¡Suscríbete al canal!